Tras años de incertidumbre sobre su destino, las dependencias de la tradicional casa Italia de Viña del Mar, ubicada en Álvarez con Villanelo, fueron abandonadas en 2018, y un año más tarde, un incendio terminó por dejarlas casi en ruinas. Hoy así luce la emblemática construcción, que el año 2017 fue declarada monumento histórico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, una triste postal viña marina que quedara atrás. Luego que este martes, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Sociedad Inmobiliaria Casa Italia, dueña del recinto, firmaron una promesa de compra-venta, proyectando la Casa de Estudios Superiores, convertirla en un centro cultural. Es muy importante como una universidad tradicional, con una gran vocación por el desarrollo de la región, comprometerse no solamente con un proyecto cultural, un proyecto educacional en el lugar, sino con la restauración de la casa, para que vuelva a tener la prestancia que la caracterizó en otras décadas en la ciudad de Viña del Mar. Lograr que la Universidad Católica de Valparaíso finalmente adquiera este inmueble, le dé fines culturales, respete el legado de Casa Italia, para nosotros es muy importante y realmente un día de mucho regocijo, porque hubo mucho trabajo silencioso para esto. Con respecto al proyecto arquitectónico y la inversión que significará la recuperación del inmueble, considerando su valor patrimonial, el rector de la PUCB explicó que se iniciaron los estudios específicos sobre dichos temas. La universidad en este momento está realizando los estudios de qué significaría y cuánto costaría restaurar la casa y el modo arquitectónico de hacerlo, porque es una casa con valor patrimonial, hay que reconstruir los planos, hay que realizar un proyecto académico, cultural en ese lugar. Una vez que tengamos el estudio hecho, vamos a conocer recién el valor y el costo de esa restauración. Finalmente, la autoridad universitaria señaló que una vez que se cuente con los resultados del estudio, se informará oficialmente sobre las características del nuevo proyecto cultural que se implementará en la Casa Italia.